Cuando Nietzsche leyó a Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, quedó asombrado. Y cabe decir que esa experiencia puede ser repetida por cualquier persona con parecido resultado. El núcleo filosófico de Schopenhauer es su visión del universo como voluntad de existir, como ansia ciega de perdurar, y esta fuerza universal rige tanto la vida en la naturaleza como los movimientos astrales. La voluntad universal se expresa en forma de individuos, pero ansia perdurar como un todo, a consta de la muerte de éstos. Así, las especies continúan mientras mueren sus criaturas, que entre tanto necesitan comerse o destruirse unas a otras. Dado que sólo podemos ver y sentir la vida como individuos, la existencia es necesariamente angustiosa. Este es el pesimismo esencial de Schopenhauer. Pero en la vida del hombre hay momentos en los que se expresa el fondo universal de forma más directa, como sucede con la música, la pasión sexual o la embriaguez artística. Estas producen deleite precisamente por llevar al individuo al olvido de sí, a la pérdida de la individualidad, aplacándose su angustia de forma transitoria. El individuo se consuela cuando deja de ser él y se funde con el todo. En esto Schopenhauer coincide con las filosofías budistas y con el estoicismo y el misticismo cristianos. Lo que hace Nietzsche es asimilar la filosofía de Schopenhauer en cuanto al dominio de la vida por el inconsciente irracional, pero no como universal. Para él todo pertenece al individuo. Lo irracional le domina de forma inconsciente, pero le pertenece tanto como su consciencia. Perdiendo la individualidad, anulando las pasiones individuales, se pierden las ganas de vivir. Podríamos decir que Nietzsche no contradice a Schopenhauer sino que le añade lo que le falta, pero es que esto lo cambia todo y niega su pesimismo. Por eso Nietzsche no ve la música y el arte como consuelo del espíritu, sino como sinceridad emocional del inconsciente del individuo. Si produce deleite es porque supera la mezquina consciencia del hombre. En esa vida de diligentísimo aburrimiento, de miseria no admitida, el fuego sereno de la música brota de las profundidades insondables con señorial sinceridad. La música ofrece a las pasiones el medio de gozar de sí mismas. El mundo es muy rico en cosas bellas, pero muy pobre en momentos hermosos en los que se nos desvelan estas cosas. Puede que este sea el más poderoso encanto de la vida. Sobre ella hay un velo de bellas posibilidades. Prometedor, resistente, pudoroso, burlón, compasivo, seductor. Sí, la vida es una mujer. Nietzsche pone sobre el pesimismo de Schopenhauer una torre con campanas volteando. Y lo cierto es que lo hace como observador solitario de la naturaleza, de los animales y de los hombres en su psicología profunda. Lo explica así. Es falso que los individuos luchen por su existencia, salvo en momentos puntuales de amenaza vital. La mayor parte del tiempo aspiran a crecer, expandirse, superar obstáculos, dominar el medio y a los otros. Y es precisamente en estas acciones donde experimenta el disfrute de vivir, la plenitud del logro, el entusiasmo, la satisfacción del dominio, de la destreza. La vida no es por tanto mera voluntad de existir, solamente instinto de conservación. La vida es esencialmente voluntad de dominio. La voluntad de dominio, voluntad de poder se traduce a veces, es el núcleo de la filosofía nietzscheana y hemos de aclarar que nada tiene que ver con el poder social o económico. No se trata de conseguir algo que no se tiene, sino más bien al contrario. Se trata de expandir una fuerza que se tiene, una energía interior, que no tiende al equilibrio sino al crecimiento siempre que pueda y hasta donde pueda, pues no se agota sino que esta fuerza crece al ir dominando el medio. Es la voluntad de dominio la que lleva en extremo al lobo a matar muchas más ovejas de las que puede comerse y al gato a prolongar el acoso al ratón que ya está vencido. No lo hacen por satisfacer el hambre ni tampoco por hacer sufrir a la víctima. Lo que persiguen es su propio disfrute en su sensación de poder sobre los otros. La voluntad de dominio no busca directamente el placer en sí porque de hecho en su expansión también hay dolor, heridas, sacrificio y frustración. Por tanto hemos de aceptar que placer y dolor juegan al mismo bando y en el contrario está el tedio, la vida sin pasión, la pérdida del instinto vital que supone mantenerse vivo y nada más, dejarse ir hasta la muerte. El que sólo actúa para evitar un daño lo que desea es nunca tener que actuar. Aunque no se aspire al goce, éste viene con el logro, con la conquista, con la sensación de aumento de poder que produce. La voluntad de dominio es la madre de las pasiones. Por ello el goce de las pasiones se extingue siempre una vez que éstas permanecen, pues el gozo viene de la expansión, no de la conservación, y una vez conquistado algo es una posesión. También por esto el gozo del logro es mayor ante una gran dificultad, pues el vencer una gran resistencia proporciona mayor sensación de incremento de fuerza, aunque la posesión vaya a ser la misma. La gloria de la victoria crece ante un enemigo poderoso. Es el deseo el demonio de los hombres. Aunque se les dé todo, salud, alimento, alojamiento, entretenimiento, se sienten desdichados, pues el demonio espera e insiste en sentirse satisfecho. La voluntad de dominio crece, conquista, crea y da valores. El débil no siente esa fuerza adentro y se contenta con representaciones del poder, como riquezas, cargos y honores. Un autor de cuentos lo decía así, la ambición no es el camino para conseguir algo, es un fin en sí mismo, es desear siempre, constantemente. En esta expansión se llega inevitablemente a situaciones de dominador y dominado. No se trata de que a los humanos esto nos parezca bien o mal, pues no está en nuestra mano decidir cómo debe ser la naturaleza, ya que somos parte de ella. El hombre de voluntad libre, con control de sí mismo, tiende al dominio de la naturaleza, de las circunstancias y de las criaturas de voluntad más corta. La explotación es inherente a la naturaleza misma de la vida, es la función orgánica fundamental. Aunque esta teoría pueda sonar nueva, es en realidad el hecho primordial de toda la historia. Tengamos el valor de reconocerlo. Nietzsche entabló en su época de profesor de Basilea estrecha amistad con Richard Wagner y acudía con mucha frecuencia a la casa que éste tenía junto a un lago suizo, donde conoció también a Cosima Wagner, la hija de Lis. Disfrutaba con ellos de largas veladas de música y conversación, que recordaría con nostalgia toda la vida. Por su parte, Wagner decía que Nietzsche escribía alemán en latín y que era demasiado buen músico para ser profesor. Según los que le conocieron, Nietzsche improvisaba muy bien al piano, pero su talento como compositor era limitado, cosa que le dolía profundamente, pues amaba la música tanto como su amigo. A Wagner dedicó su primera gran obra, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, en la cual hacía una analogía entre la temática de las óperas Wagnerianas y las tragedias griegas. Disfruta de los sentimientos profundos y complejos. La extrema lealtad se siente dentro de un marco de deslealtad. Se hiere por amor al ser amado. Se retrocede ante los placeres carnales por hastío, no por moral. Se repite el ciclo placer, exceso, hastío, redención como purificación, como ennoblecimiento del alma. Los finales trágicos no son castigos morales, sino redenciones por sublimidad. Escribe Nietzsche. Richard Wagner unió el drama, la historia, la filosofía, la estética, la mitología y la poesía en uno solo, sin quebrar su voluntad de acción. Todavía busco en todas las artes una obra que pueda igualarse a Tristán e Isolda, por su peligrosa fascinación, por su terrible y dulce infinitud. El festival de Bayreuth se inaugura cuando Wagner tenía 60 años. Nietzsche confiaba en que sería un marco idóneo para el arte libre total, pero el entusiasmo inicial pronto se convirtió en decepción. En Bayreuth apenas sí conocía a Wagner. ¿Qué había pasado? El wagnerianismo se había apoderado de Wagner. Los desencuentros entre Wagner y Nietzsche se desencadenaron inicialmente en torno a Brahms. Wagner despreciaba su música y Nietzsche, sabiéndolo, llevó la partitura de la canción triunfal de Brahms a Bayreuth. Cosima Wagner lo cuenta así en su diario. Nietzsche defendió a Brahms ante Wagner y éste desató una tormenta de críticas. Ambos discuten sobre éste y otros temas. Nietzsche abandona el festival despidiéndose de Wagner en una nota. Wagner le escribe aconsejándole que se case o que escriba una ópera, en alusión a la conocida versión de Brahms a hacer ambas cosas. En realidad, lo que Nietzsche había empezado a alfuatear era el inicio del pan-germanismo en torno a la figura de Wagner. De hecho, el teatro de Bayreuth era un templo a Wagner financiado por el emperador. Lo que nunca he perdonado a Wagner es que llegase a ser un alemán del imperio. Cuando Nietzsche publica Humano, Demasiado Humano, envía un ejemplar a Wagner y a su vez éste manda una copia de su ópera Parsifal. Wagner en su obra se había vuelto piadoso. Ya no era un genio intemporal, sino un alemán condescendiente. Mis sentimientos sobre Wagner son ya libres por completo. Todo tenía que pasar como ha pasado. Ello me ha hecho bien y ahora contemplo mi emancipación de Wagner como un progreso espiritual. Pero una profunda melancolía por la pérdida de esta amistad perduró siempre en el filósofo, quien reconoce años después. Nada podrá compensarme el haber perdido en estos últimos años la amistad de Wagner. Todo pasó y qué me importa tener en algunas cosas razón frente a él. Esto no puede borrar de mi memoria a la simpatía perdida. La llamada moral Nietzscheana se basa en su concepción de la voluntad de dominio como una fuerza vital activa, no meramente conservadora de la vida, sino creadora, expansiva. Como es una fuerza se puede medir por su intensidad y según esto unos seres humanos tienen mucha fuerza vital, los fuertes, y otros poca, los débiles. Fuertes y débiles no son por tanto opuestos, sino grados de vitalidad, en un sentido similar a lo que llamamos vulgarmente personalidad fuerte y débil. Tanto el débil como el fuerte se ven a sí mismos como buenos y tienen sus tendencias por convenientes. Estas tendencias se engloban como moral de fuertes y moral de débiles o de esclavos. El fuerte vive según sus propios valores en vez de buscar la aprobación de los demás. Tiende a aislarse y a crear, a generar por tendencia natural, por dar salida a su fuerza vital excedente. Reconoce intuitivamente a otros fuertes como sus iguales y los respeta aún como enemigos o los venera como amigos. A los débiles los ignora o los desprecia. Admira la grandeza y la valentía. Prefiere la verdad dura a la mentira piadosa. No mide la utilidad de cada acción porque siente su fuerza vital como sobrante, no como un bien a administrar. El débil prefiere adecuarse a la moral social, a las costumbres. Considera algo bueno si para su entorno lo es y tiende al gregarismo, al que llama sociabilidad, sintiéndose incómodo en soledad. Su fuerza interna es pequeña pero siente que aumenta con su pertenencia al grupo y necesita la buena opinión de los demás. Es muy astuto en buscar su ventaja en cada situación. Su voluntad es frágil, poco duradera. Siente compasión por otros débiles y un odio oculto al fuerte, al que percibe como arrogante y orgulloso, como hostil al grupo. No nos dejemos engañar por las palabras. Nietzsche no llama débil a la viejecita con bastón o al niño paralítico del patio del colegio. Llama débil al hombre medio occidental, a la inmensa mayoría de nosotros. En vez de individuos soberanos, la historia nos presenta su propio producto. El hombre domesticado, el animal gregario, el ser dócil, enfermo, mediocre, el europeo de hoy. Aunque fuerte y débil son conceptos relativos que pueden cambiar según las circunstancias, Nietzsche les atribuye una tendencia innata de base. Cuando el hombre fuerte supera la barbarie que está en el pasado de toda civilización y llega al mayor grado de sofisticación y adiestramiento, logra un alma noble o aristocrática, en el sentido original del término en griego, el mejor, el más distinguido, no en el sentido de títulos hereditarios. La casta aristocrática fue siempre en su origen la casta de los bárbaros, cuyo predominio se basaba sobre todo en la fuerza física, bestias completas en todos los aspectos. El alma noble es la de un hombre fuerte, evolucionado con disciplina y moderación de las pasiones hacia la generosidad, la voluntad duradera y la responsabilidad. Se caracteriza por el desprendimiento de sí mismo como supremo orgullo, no por altruismo gregario. En grado extremo es el alma del héroe. Signos de aristocracia. No pensar nunca en rebajar nuestros deberes a deberes para todos. No querer renunciar ni compartir con otros la propia responsabilidad. El alma aristocrática tiene algo que no es posible buscar ni encontrar, ni tal vez perder. Tiene respeto de sí misma. Voluntad duradera es la determinación lúcida y reflexiva que huye del instante y ordena la vida, y cuyas decisiones ya no pueden deducirse de circunstancias exteriores. El alma que Nietzsche llama vulgar tiene otras tendencias. La astucia, el buscar la ventaja en todo, la mezquindad de las pequeñas satisfacciones y comodidades son su universo. Los caracteres vulgares opinan que todos los sentimientos nobles y generosos carecen de sentido y por tanto son inverosímiles. Es propio de los vulgares no perder de vista su ventaja. En la moral de esclavo lo que se honra es la mano abierta complaciente, la bondad de corazón, la paciencia, la humildad, la afabilidad, porque son las cualidades más útiles para soportar la existencia como un peso.